Aquí estamos otra vez dentro del coche, el otro vídeo me gustó y he pensado que, yo que sé, ¿por qué no hacerlo de nuevo? Esta vez estoy grabando con la cámara, así tenemos mejor calidad de vídeo y mejor calidad de audio, porque la cámara, o sea, el micrófono de la cámara es de mayor calidad que el micrófono del teléfono móvil, así que vamos a estar disfrutando de lo mismo que el otro día, con más tiempo, quiero hacer un vídeo más largo, y con mayor calidad técnica que digamos de vídeo y de sonido también. En el vídeo de hoy os quería hablar de errores que estoy cometiendo en la conducción, soy un aprendiz, soy un loser todavía, pero de algunos errores que estoy notando y que os quiero comentar para que vosotros también lo tengáis en cuenta, o simplemente para que os riáis de mí, o como curiosidades, como lo que sea, yo simplemente hago un vídeo, si tú lo quieres ver y disfrutar, pues haya tú, si no quieres, pues no lo hagas, es que es muy simple, la vida es muy simple y muchas veces nosotros la complicamos. Sea como sea, hoy he descubierto, he aprendido, que no es lo mismo frenar en llano, en una situación plana, que cuesta abajo, no es lo mismo, cuesta más frenar. Tienes que ir más despacio, tienes que apretar más, pero tampoco puedes apretar mucho porque si no, pum, sale todo volando y puede ser peligroso también, pero es que hoy me ha tocado frenar cuesta abajo y, bueno, que ha sido complicado hacerlo. Todo bien, no ha pasado nada malo, obviamente, pero que he notado que no era tan fácil como hacerlo en plano. También he ido a repostar en una gasolinera en la cual también repostan camiones. Entonces yo he entrado, he visto que combustible era para el coche y he entrado. Y al entrar he aparcado el coche para salir y luego repostar, ¿no? Y la señora de ahí, la que se... no sé cómo se llama la gente, la gasolinera. No, la gasolinera es el sitio, el lugar, pero el trabajador, ¿cómo se llama? Bueno, la señora que trabajaba ahí me hace con la mano, ¿no? ¿No? Ahí fue, márchate, márchate. Y yo me he quedado como, ¿qué hago, qué hago? Y entonces he salido, he dado la vuelta, he vuelto a entrar y ya me he puesto en el lugar en el cual la señora, señalándome, me decía que era ahí. Y, bueno, ha sido como muy raro. Luego también para quitar el tapón para poder echar la gasolina, me ha costado mucho y la señora me veía que me costaba mucho y me ha dicho, ¿quieres que lo haga yo? Y yo he dicho con un poco de pena, en plan, sí, hazlo tú porque yo no puedo, soy tonto, no sé. Me ha puesto muy nervioso, la verdad es que me he puesto muy nervioso, pero al final he repostado y punto. Muy caro, o sea, tengo, no os lo voy a enseñar, pero tengo aquí el ticket. Muy caro, la cosa está muy cara, pero bueno, es lo que hay, supongo, no podemos hacer otra cosa. Más experiencias en el volante, ¿vale? Este vídeo es temático y estamos hablando de cosas que ha hecho yo en el coche. No, cosas que ha hecho yo en el coche, mejor no hablamos de eso. Cosas que han pasado, no, mejor, es que no puedo decirlo sin que suene sexual. Ayer, ¿qué pasó ayer? Ayer volví de clases de una ciudad hacia mi pueblo y fui acompañado de otras compañeras que son de mi pueblo, que no estudian lo mismo que yo, pero que nos vamos ayudando mutuamente con los coches, con los trayectos y demás. Pero ayer fue la primera vez que fui acompañado de ellas. Ya he ido acompañado de más gente en el coche, he llevado a otras personas, pero no, era distinto porque tampoco tenemos la misma confianza. Son tres personas, en total seríamos cuatro si me cuento a mí. Y estaba como un poco nervioso, tampoco mucho porque al final sé conducir, pero sí que es verdad que era algo distinto. Y digo, pues me apetece probarlo, ¿no? Y además, yo qué sé, me apetecía hacer algo distinto, yo qué sé, lo necesitaba. Y eso a ellas, no sé, los comenté, pero mis pies temblaban un poquito, no mucho, pero de vez en cuando notaba que mi pie hacía uuuh. No sé, yo qué sé, al final fue como un trayecto sin más, porque al final es ir en coche, no sé. Mola ir en coche, yo he notado mucho la libertad que tienes al ir en coche, porque en cualquier momento te plantas en cualquier lugar y, bueno, obviamente tardas un tiempo, pero, joder, no es lo mismo que ir en transporte público o ir a pie o lo que sea. Enseguida estás a donde quieras y, joder, se nota mucho como tu abanico de posibilidades se te abre, se te abre como el culo. Pero bueno, estuvo bien. Pero, hay un pero. Y es que yo de normal, cuando voy solo en el coche, me pongo música. Ahora he estado escuchando a Jurassic Five, no sé si los conocéis o no. Pero, sea como sea, yo voy escuchando música y me apetece cantar. O sea, no siempre estoy cantando, pero las veces que he ido en el coche con música, yo qué sé, que estoy cantando. Canto mucho, canto mucho y grito. Y tengo la música a tope también y grito y canto y me emociono. Y, bueno, lo disfruto. Disfruto de este placer que es el cantar. Pero, claro, esta vez iba acompañado de más gente y no he cantado. O sea, sí que he cantado porque, al final, sale de mi interior. Necesito cantar, necesito mostrar mi energía y voluntad. Pero, claro, como iba acompañado, pues no cantaba a lo máximo. Porque, claro, cuando canto gritando o lo que sea, pues no me sale tan bien como cuando canto de normal. Yo no sé cantar, simplemente disfruto cantando. Pero no de hacerlo bien, simplemente disfruto del hecho de cantar, sin más. Pero sí que es verdad eso, que yo quería cantar, yo quería gritar a saco, pero no podía porque estaba acompañado y ya está. Ah, sí. Y otra cosa que me ha pasado hoy, hoy mismo me ha pasado, y que ha sido súper raro, y es que iba conduciendo y de repente, ¡fuah! Una ola de viento ha chocado contra mi coche, ¡fuah! Y estaba yendo así y he hecho ¡fuah! Pero, en plan, así, no sé, no estoy mirando mucho a cámara en el vídeo de hoy, pero bueno, me da igual, la verdad. Pero iba sin el coche y de repente ¡fuah! ¡fuah! Y me cago como, ¡tío! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y no sé qué hacer en esas situaciones, porque al final no puedes hacer nada. Si hace viento, hace viento. De hecho, ahora mismo está haciendo viento afuera. Y es raro, porque no estamos en mi pueblo. En mi pueblo, en estas temporadas de invierno, otoño y tal, inicios de primavera también, En mi pueblo hace mucho, pero que mucho viento. De hecho, un compañero de mi clase siempre se burla de mi pueblo, hablando del viento que hace ahí, ¿no? Pero eso que... no sé qué está diciendo ya. Bueno, sí que me sorprende que haga este viento aquí y no en mi pueblo. Pero, obviamente, hace viento en todos los lugares del mundo. No solamente en mi pueblo, nada más faltaría. Pero, bueno, no sé qué hora es, no sé cuánto tiempo llevo hablando. Son la una. Son la una. Llevo 8 minutos de vídeo. Bueno, 8 minutos de vídeo grabados. Luego, los que sean finales, serán los que serán. Espero que te esté gustando este vídeo. Y aprovecho este momento para hacer un poquito de spam, de promoción. Y es que tengo un blog. Tengo un blog. Y, bueno, simplemente es un lugar en el que voy escribiendo artículos sobre distintos temas. Y la verdad es que es una forma de crear contenido o simplemente opinar de lo que sea. Que me gusta mucho. Lo único que es muy difícil que vosotros, los espectadores, tú, que tú lo veas. Es muy difícil que llegue a la gente. Entonces, por eso lo digo. Si quieres descubrir otra forma de entretenerte o de descubrir distintos temas. Porque hablo de política, hablo de ecologismo, hablo de idiomas. Después hablo de mi vida, de cualquier cosa. Como este vídeo que me pongo a hablar y hablo de cualquier cosa. Pues eso. Si te apetece disfrutar, pero de otra forma. También al hacerlo por escrito. Yo, sí que es verdad que hay imágenes, el texto es grande y demás para que sea más cómodo. Porque tampoco quiero allí, lo que sea, hacer un texto súper denso. Lo intento hacer divertido. Formal, pero divertido. O simplemente, más que divertido, fluido. Porque tú ahí no te pones a leer y te partes el culo. Que, bueno, tal vez sí. Pero no es la intención, ¿no? La intención es hacerlo de forma formal, pero dinámica. Que vayas fluyendo con el texto. Que vayas aprendiendo y descubriendo cositas nuevas. Y eso, el blog de DidacFolk lo tendrás en el link. Tendrás el link en la descripción. Y si no, también lo puedes buscar. Y sin más. Lo siento por el spam. Es mi vídeo. Y puedo hacer lo que quiera. Pero eso, ya está. Así que nada. Espero que te haya gustado este videazo. A mí, la verdad, me ha gustado desahogarme. Es que, la verdad es que no paro de decir la verdad. No sé por qué. Lo que quiero decir es que llevo un tiempo raro. En cuanto a mi faceta, o mi trabajo, o mi hobby. Claro, es hobby hasta que haga dinero, ¿no? Bueno, no sé. Lo que sea. En cuanto a mi creación de contenido. Llevo mucho tiempo... Bueno, no sé. Este enero y febrero ha sido raro para mí. Y es por eso que no estoy haciendo tanto contenido. Si no hago tantos vídeos, hago artículos. Si no hago artículos, estoy preparando un podcast. Y, bueno, siempre estoy haciendo cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que la cantidad de contenido que he estado haciendo estos días ha sido menor. Pero, bueno, la cosa irá fluyendo y demás. Simplemente me gustaría agradeceros a todos los que estáis aquí apoyando lo que hago. Mi contenido no ha muerto. Simplemente ahora hay menos, pero volverá a haber más. Para que no os asustéis ni os preocupéis tampoco. Así que, nada. No sé qué voy a hacer yo ahora. Pero pronto voy a tener que ir a comer y a mear. Estoy meando mucho, pero logro aguantarme. No sé. Esto es una cualidad que me gusta. Me gusta de mí, ¿no? Que me puedo aguantar. Muchas veces, yo que sé, tengo hambre. Pero logro como aguantarme. También con la rabia, no sé. Bueno, aunque la rabia es rara. Porque llega un punto que la saco. Porque la tengo que sacar. Pero, más que la rabia sería las ganas de decir algo, ¿no? ¿Sabes cuando alguien dice algo que está equivocado, está mal, lo que sea? O simplemente alguien se está burlando de otra persona. Y tú al principio, lo que sea, cualquier situación. Tú al principio intentas aguantarme. Joder, perdonad, no sé hablar. Tú al principio intentas contenerte. Porque tampoco quieres montar ahí un escándalo, ¿no? Pues yo creo que con eso también soy bueno. Siempre llega un punto que esa contención, ese aguante, se rompe. Y tienes que sacarlo, ¿no? Pero, eso, yo soy bueno aguantándome. Soy bueno aguantándome. Hasta un límite, claro. Pero soy bueno aguantándome, creo. Así que nada. Dime en los comentarios, si quieres, cuál es tu mejor cualidad. Y conduce con cuidado, ¿vale? No te flipes. No te flipes porque fliparse no mola. Para ti tal vez sí. Pero para los demás no. Así que, con precaución. Con protección también. Y que somos muchos. Y ya está. Espero que tengas un bonito día, tarde, noche. O lo que proceda. Y nos vemos en el siguiente vídeo con más. Y mejor. Chao. Estoy posando para la miniatura. ¿Qué? Lo que rushes. No.